Dragonlance, la discípula oscura 3. Ámbar y sangre. Margaret Weiss. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para El Amo del Calabozo, 2022. Libro 3. Morada de los Dioses. Capítulo 22. 1. Beleño caminaba con paso cancino por la calzada, siguiendo a Mina, mientras murmuraba cosas para sí y arrastraba las botas por el polvo. Mina iba varios pasos por delante, con la cabeza muy alta y la espalda muy recta. Estaba ignorándolo, fingiendo que no lo conocía. Ata trotaba junto al Kender, aunque de vez en cuando se detenía y volvía a la vista esperanzada, buscando a Riz. Espero que esté bien dijo Beleño por centésima vez. Fulminó a Mina con la mirada, dio una patada a una piedra y añadió en voz alta, si no fuera por cierta persona, podría volver y comprobarlo por mí mismo, y quizá ayudar a salvarlo después de que cierta persona huyera y lo abandonara. Mina le lanzó una mirada furiosa volviendo la cabeza y siguió caminando, testaruda. Por lo menos habían logrado escapar de la batalla de Ringlera de Dioses. La brutalidad del combate y la visión de tantos muertos y heridos habían superado a Mina. El ruido la confundía y la matanza la horrorizaba. Beleño y Ata acabaron encontrándola agazapada debajo de un matorral, cerrando los ojos con fuerza y tapándose los oídos para no oír los gritos. A Beleño le costó convencerla de que fuera con él y a punto estuvo de perderla cuando tropezaron sin querer con un sacerdote de Chemosh, encapuchado y de túnica negra. Beleño recitó su hechizo de agotamiento y cuando vio por última vez al sacerdote, éste estaba tumbado boca arriba en medio de la calle, echando una cabezadita fuera de hora. Rodearon la parte posterior del templo de Ceboima la carrera y se metieron por un callejón, hasta que llegaron a un barrio residencial relativamente tranquilo. Los ciudadanos, al oír el clamor de la batalla y temerosos de que se extendiera hasta su vecindario, habían atrancado todas las puertas y no osaban salir. Beleño se paró para recuperar el aliento, intentar liberarse del flato que tanto le dolía en un costado y tratar de pensar qué podían hacer. Decidió que llevaría a Mina a la posada y la dejaría a cargo de Laura. Después él volvería a buscar a Riz. Beleño y Ata echaron a andar en dirección a la posada, pero cuál fue su sorpresa al ver que Mina caminaba en dirección contraria. ¿A dónde vas? Preguntó Beleño, parándose. Mina se había quedado en el medio de la calle, aferrándose al petate en el que llevaba las reliquias. El saco estaba sucio y cubierto de polvo, porque cuando se le hacía demasiado pesado, Mina lo arrastraba por el suelo. Ella misma tenía la cara mugrienta, cubierta de hollín, el pelo mojado de sudor y las trenzas pelirrojas medio desechas. El vestido estaba salpicado de manchas de sangre. A morada de los dioses replicó Mina. De eso nada la reprendió Beleño. Vamos a volver a la posada. Tenemos que esperar a Riz. Yo no voy a esperarlo negó Mina, tengo que ir a morada de los dioses, y la pelea va a ponerse peor todavía. Beleño no era capaz de imaginarse cómo podía ser aún peor, pero no lo dijo. Entonces te equivocas de camino fue lo que dijo, en tono áspero. Morada de los dioses está al norte. Estamos en la calzada de Haven. Señaló hacia otra calle. Por ahí sí se va al norte. ¿No te creo? Estás mintiendo para engañarme. No es verdad repuso Beleño malhumorado. Sí lo es. No es verdad. Sí lo es. Tú tienes el mapa. Le gritó Beleño al final. Compruébalo tú misma. Mina lo miró sorprendida. Yo no lo tengo. Sí que lo tienes. ¿No te acuerdas? Lo extendí sobre una piedra cerca de Flotsan y entonces tú decidiste que iríamos caminando rápido y... Dejó de hablar. Mina se mordía el labio y dibujaba líneas en la tierra con la punta del zapato. No lo cogiste. Gruñó Beleño. Cállate le ordenó y ya con el entrecejo fruncido. Dejaste mi mapa allí. Tan lejos. En la otra punta del mundo. Yo no lo dejé allí. Fuiste tú. Fue culpa tuya. Estalló la niña. Aquella acusación lo cogió tan de sorpresa que Beleño sólo lograba resoplar. Se suponía que tú tenías que coger el mapa y traerlo con nosotros. Continuó Mina. El mapa era responsabilidad tuya porque era tuyo. Ahora no sé qué camino coger. Beleño miró a Ata en busca de ayuda, pero la perra se había tumbado en la calle, con la panza pegada al suelo y el hocico entre las patas. Cuando Beleño se tranquilizó lo suficiente como para poder hablar sin ducharse con su propia saliva, explicó sus argumentos. Habría cogido el mapa, pero echaste a correr tan rápido que no tuve tiempo. No quiero hablar más de eso, repuso Mina con suficiencia. Has perdido el mapa, así que qué vas a hacer? Te voy a decir lo que vamos a hacer. Tú vas a volver a la posada y yo voy a buscar a Riz. Y después todos vamos a disfrutar de una buena cena. No hay que olvidar que hoy hay pollo y... Pero Mina no estaba escuchándolo. Se acercó a un grupo de holgazanes que mataban el tiempo a la puerta de una taberna con jarras de cerveza, mientras discutían con voz pastosa si debían ir o no a ver que era todo aquel alboroto. Perdón, señores, dijo Mina. ¿Qué calzada tengo que tomar para ir al norte? Esa, niña le respondió a un joven con un eructo y un gesto impreciso. Te lo dije. Intervino Beleño. Mina cogió el petate, se lo colgó al hombro y echó a caminar. En ese mismo instante, Beleño se dio cuenta de su error. Lo que tenía que haber dicho era que no sabía cuál era el camino hacia el norte y que tenían que esperar a Riz. Pero ya era demasiado tarde. La vio alejarse, sola y desamparada, y pensó en dejarla ir, pero sabía que Riz no querría que la abandonase. Aunque Beleño no estaba muy seguro de que sirviera de nada. De todos modos, Mina nunca lo escuchaba. Miró a Ata, que estaba sentada, mirándolo a él. La perra no le dio ningún consejo. Dejando escapar un resoplido, Beleño echó a caminar penosamente detrás de Mina y hasta allí habían llegado juntos, dirigiéndose al norte, en busca de morada de los dioses. Y sin Riz. Beleño no había cejado en su empeño de convencer a Mina de que debían volver a la posada, pero ella se mantenía inflexible. La discusión se alargó durante varios kilómetros, cada vez más lejos de Solace, hasta que Beleño acabó dándose por vencido y reservó sus fuerzas para caminar. Por lo menos había una cosa por la que estaba agradecido, como no tenían el mapa, Mina no podía corregir el ritmo de los dioses. No le quedaba más remedio que caminar como una persona corriente. Beleño albergaba la esperanza de que Riz pudiera encontrarlos, aunque no se le ocurría cómo. Riz creería que estaban heridos o muertos, o escondidos en algún sitio. Tal vez fuera Riz quien estuviera herido o muerto. No voy a pensar en eso, dijo el Kender para sí. Caminaron mucho, mucho tiempo. Beleño esperaba que Mina se cansara pronto y que quisiera descansar y, cada vez que pasaban junto a una posada, insistía en que deberían parar. Mina siempre se negaba y apretaba el paso, con el petate arrastrando detrás de ella. Los caminantes que se cruzaban por el camino se detenían para observar a aquel grupo tan extraño. Si alguien intentaba acercarse a Mina, Atale gruñía y advertía a los desconocidos que guardaran las distancias. Beleño ponía los ojos en blanco y levantaba las manos, para dejar claro que él no podía hacer nada al respecto. Si os encontráis con un monje de Majere llamado Riz Alarife, decidle que nos habéis visto y que vamos hacia el norte gritaba siempre. La calzada proseguía y lo mismo hacían ellos. Beleño no tenía la menor idea de la distancia que habrían recorrido, pero ya no se veía solace. La calzada había dado paso a un camino y después a un sendero y, de repente, el camino hacia el norte desaparecía sin previo aviso. En medio se levantaba una imponente montaña y el camino se dividía en dos, una bifurcación rodeaba la montaña por el este y la otra por el oeste. ¿Por cuál vamos? preguntó Mina. ¿Cómo quieres que lo sepa? Refunfuñó Beleño. Perdiste el mapa, ¿ya no te acuerdas? De todos modos, este sitio está bien para parar a descansar. ¿Qué estás haciendo? Mina se tapó los ojos con las manos y empezó a girar sobre sí misma en medio del camino. Cuando ya estaba mareada, se detuvo tambaleante y extendió un brazo, y sus dedos quedaron señalando hacia el este. Iremos por ahí anunció. Beleño se quedó mirándola, sin poder hablar por el asombro. A cambio de un centavo de nomo, dejaría que te llevase el coco amenazó a la niña, y después añadió en un murmullo, aunque eso no sería muy considerado con el coco. Echó un vistazo hacia el oeste, por donde el sol desaparecía rápidamente, como si quisiera huir a toda prisa. Las sombras empezaban a deslizarse por el camino. Beleño empezó a ir de un lado a otro, buscando las piedras más grandes. Cada vez que encontraba una, la levantaba y la llevaba hasta donde estaba Mina, para dejarla caer pesadamente a sus pies. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Mina, cuando el kender volvía ya con la cuarta piedra. Marcar el camino contestó Beleño, mientras arrastraba la piedra número 5. La dejó en el suelo y después empezó a colocarlas todas. Puso cuatro piedras una encima de la otra y la quinta la dejó a un lado del montón. De esta forma, Riz sabrá la dirección que hemos tomado en el cruce y podrá encontrarnos. Mina observó el montón de piedras y de repente saltó sobre ellas y empezó a tirar la pila cuidadosamente dispuesta por Beleño. ¿Qué haces? Para. Gritó Beleño. No va a encontrarme. Le respondió Mina también a gritos. No va a encontrarme nunca. No quiero que me encuentre. Cogió una piedra y la lanzó. El proyectil estuvo a punto de darle a Ata, que se apartó de un salto, sorprendida. Beleño agarró a Mina, tiró de ella y le pegó un azote allí donde la espalda pierde su bello nombre. No pudo dolerle mucho, porque su mano no encontró más que las enaguas. Sin embargo, el azote tuvo el efecto de dejarla paralizada. Se quedó mirándolo boquiabierta y después se echó a llorar. Eres la niña más caprichosa y egoísta que he conocido en toda mi vida. Le gritó Beleño. Riz es un buen hombre. Se preocupa por ti más de lo que te mereces, mientras que tú te has comportado como una mocosa. Y ahora que te has escapado, seguro que está loco de preocupación y... Por eso me escapé, dijo Mina entre sollozos, tragando saliva. Por eso no tiene que encontrarme nunca. Es un buen hombre. Y yo casi hago que lo maten. Beleño la miró perplejo. No se había escapado para huir de Riz. Se había escapado para protegerlo. El kender suspiró. Casi le daba pena haberle dado el azote. Casi. Vamos, Mina. Beleño empezó a darle golpecitos en la espalda para que dejara de llorar. Siento haber perdido los nervios. Entiendo por qué lo hiciste, pero aún así no deberías haberte escapado. Y en cuanto a lo de que casi haces que maten a Riz, eso es una tontería. Yo casi hago que maten a Riz un par de veces, y él casi hizo que me mataran a mí otras tantas. Para eso están los amigos. Mina pareció muy sorprendida al oír aquella explicación. Incluso Beleño tuvo que admitir que no sonaba tan bien dicha en voz alta como cuando la tenía en la cabeza. Lo que quiero decir, Mina, es que Riz se preocupa por ti. No va a dejar de preocuparse solo porque tú te escapes. Y ahora has añadido más preocupación e incertidumbre a la preocupación original. Y respecto a lo de ponerle en peligro. Beleño se encogió de hombros. Desde el principio sabía que iba a estar en peligro cuando decidió llevarte a morada de los dioses. Para él, el peligro no supone ninguna diferencia. ¿Por qué le importas? Mina lo miraba fijamente y Beleño tuvo la impresión de que aquellos ojos ambarinos ribeteados de lágrimas podrían engullirlo entero. La niña extendió una mano tímida. ¿Contigo es igual? Preguntó más tranquila. ¿A ti también te importó? Beleño estaba obligado a decir la verdad. Yo no soy tan buena persona como Riz y tal vez hubo un momento o dos en que no me importabas nada. Pero solo fue un momento o dos. Le cogió la mano y la acarició. Ahora claro que me importas, Mina. Y siento haberte dado un azote. Así que ayúdame a hacer un montón con estas piedras. Mina lo ayudó a colocar las piedras y después prosiguieron su camino hacia el este. El camino discurría por praderas de altas hierbas, junto a una poza y por un par de riachuelos. Para entonces, el sol no era más que un punto rojizo en el cielo. Desde lo alto de un cerro vieron que el camino descendía por un valle y desaparecía en un bosque. Beleño consideró todas las opciones. Podían acampar allí mismo, junto al camino, en pleno campo. Riz podría encontrarlos, pero lo mismo podría hacer cualquier otra persona, un ladrón o un bandido. Aunque Mina podía cuidar de sí misma, por ser una diosa, también cuidaría de Beleño y de Ata. Después de haberla visto en acción en el templo, Beleño no quería arriesgarse. Si acampaban en el bosque, encontrarían un sinfín de sitios, troncos huecos, matorrales y cosas de ese tipo donde descansar cerca del camino y, al mismo tiempo, permanecer ocultos. Ata los avisaría si Riz se acercaba. Con la decisión ya tomada, Beleño empezó a bajar por el camino que se internaba en el bosque. Mina, que se mostraba de lo más dócil desde la pelea, lo seguía de cerca y Ata trotaba detrás de ellos. El sol se deslizaba hacia donde fuera que pasaba la noche y dejaba el mundo mucho más oscuro de lo que era posible imaginarse. Beleño tenía la esperanza de que una luna o dos les dieran un poco de luz, pero por lo visto las lunas estaban ocupadas con otros asuntos, pues ni siquiera se asomaron y las estrellas quedaron tapadas por las estúpidas hojas de los altos árboles. Beleño había estado en multitud de bosques, pero no recordaba ninguno tan oscuro y lúgubre. Apenas veía nada, pero sí oía muy bien y le llegaban muchos sonidos de criaturas escabulléndose, escondiéndose y arrastrándose. La actitud de Ata tampoco resultaba muy tranquilizadora, pues se quedaba mirando muy fijamente entre los árboles y gruñía. En una ocasión, se abalanzó sobre algo y lanzó una dentellada, a lo que ese algo le respondió con otro gruñido y otra dentellada, pero se fue. Mina cogió al Kender de la mano, como si no quisiera perderlo en la oscuridad. Era evidente que estaba asustada, pero no dijo ni una palabra. Parecía como si intentara compensar haberse comportado como una mocosa y Beleño sintió que se enternecía. Estaba empezando a pensar que su idea de acampar en el bosque no había sido una de sus mejores ocurrencias. Había estado atento todo el rato para encontrar un lugar donde pasar la noche, pero no daba con ninguno y el bosque se volvía más tenebroso por momentos. Algo se lanzó sobre ellos desde un árbol y remontó el vuelo sobre sus cabezas, lanzando un rasnido chirriante. Mina gritó y se acurrucó en el suelo, Beleño se cayó y se torció un tobillo. Tenemos que parar y levantar el campamento dijo el Kender. No quiero parar aquí se quejó Mina, temblando. No veo a un palmo de mis narices, pero estaremos bien. Ata emitió un ladrido espeluznante, atacó a algo y luchó un rato contra lo que fuera aquello. La cosa lanzó un gañido y cayó. Ata se quedó jadeando mientras Mina hacía pucheros. En el fondo de su ser, Beleño se sentía igual. Bueno, podemos ir un poco más lejos concedió el Kender. Los tres siguieron por el camino. Mina iba pegada a Beleño y éste arrastraba los pies en medio de la oscuridad, con Ata gruñendo a cada paso que daba. Veo una luz. Exclamó Mina, parándose de golpe. No, no ves nada repuso Beleño enfadado. Es imposible. ¿Qué iba a hacer una luz en medio de este bosque tenebroso? Pero es que veo una luz, insistió Mina. Entonces Beleño también la vio. Era una luz que titilaba entre los árboles, brillaba desde una ventana, y una ventana significaba una casa, y una casa con una luz en la ventana significaba que había alguien viviendo en el bosque, en una casa, con una luz en la ventana. Es más, estaba oliendo el más embriagador de los olores, el tentador aroma de una hogaza o un pastel recién sacado del horno. Vamos, exclamó Mina, entusiasmada. Espera un momento la frenó Beleño. Cuando era pequeño, mi madre me contó una historia sobre una bruja fea y vieja que atraía a los niños hasta su casa, los metía en el horno y hacía bizcochos de jengibre con ellos. Mina lanzó un grito ahogado y se aferró a su mano con tanta fuerza que Beleño dejó de sentir los dedos. El kender volvió a olfatear el aire. Fuera lo que fuese lo que estaban cocinando, olía muy pero que muy bien, no como un niño al horno. Y pasar la noche en una cama blanda era mucho mejor que dormir en un tronco hueco, suponiendo que encontraran uno. Vamos a ver, dijo Beleño al fin. ¿A ver a una bruja vieja y fea? Preguntó Mina, temblando y quedándose atrás. Estoy casi seguro de que me he equivocado. No era una bruja. Era una dama muy hermosa que hacía bizcochos para los niños, no con niños. ¿Estás seguro? Mina no parecía muy convencida. Seguro afirmó Beleño. No obstante, lo más extraño era que habría jurado que en el mismo momento que había mencionado el bizcocho de jengibre, había empezado a oler a bizcocho de jengibre. Mina no ofreció más resistencia. Cogidos muy fuerte de la mano, se dirigieron a la casa. Beleño ordenó a Ata que permaneciera junto a él, pues no le quedaba más remedio que admitir para sí que era mucho más probable que encontraran brujas horrendas que hermosas damas viviendo en un bosque oscuro y tenebroso. Ata había dejado de gruñir y Beleño lo interpretó como una buena señal. A medida que se acercaban a la luz, Beleño se sentía más confiado. Vio que la luz provenía de una pequeña cabaña de dos o tres habitaciones con aspecto acogedor. La vela estaba en la ventana. Su luz se filtraba a través de unas cortinas blancas e iluminaba un caminito de piedras bordeado de flores, cuyos pétalos se mecían somnolientos y despedían un suave perfume que lo envolvía todo. No percibía más que buenas señales, pero Beleño era un kender precavido y tenía un hechizo preparado, por si acaso. Si resulta que se trata de una bruja fea le susurró a Mina, yo grito corre y tú echas a correr. No te preocupes por mí. Te alcanzaré. La niña sintió, nerviosa, sin soltarlo. Beleño debía tener las dos manos libres, porque necesitaba una para llamar a la puerta y la otra para conjurar el hechizo, en caso de que quien abriera fuera una bruja. Ata, escate atenta avisó a la perra. Beleño se acercó a la puerta y llamó con un golpe enérgico. Hola. Exclamó. ¿Hay alguien en casa? Se abrió la puerta y la luz bañó la entrada. Era una mujer. Beleño no la veía demasiado bien, porque una luz muy intensa lo cegaba. Iba toda vestida de blanco y el kender tuvo la impresión de que era amable, delicada y tierna, pero al mismo tiempo fuerte, poderosa y con dotes de mando. No se explicaba cómo alguien podía hacer todas esas cosas a la vez, pero así lo percibía y sintió un poco de miedo. Encantado, señora. Mi nombre es Beleño y soy un kender acechador nocturno que sabe unos cuantos hechizos muy potentes. Ellas son Mina y Ata, que es de una raza de perros muy mordedores. Tiene unos colmillos muy afilados. Encantada, Mina, Beleño y Ata contestó la mujer y extendió la mano hacia la perra. Ata la olfateó y, para gran asombro de Beleño, se levantó sobre los cuartos traseros y apoyó las patas sobre el pecho de la mujer. Ata. Eso no se hace. Ordenó Beleño atónito. Lo siento, señora. Normalmente no se comporta así con la gente. No pasa nada, lo tranquilizó la mujer, mientras acariciaba a Ata en la cabeza con delicadeza y sonreía a Beleño. Tú y tu amiguita parecéis cansados y hambrientos. ¿No vais a entrar? Beleño vacilaba y Mina no se movía ni un paso. ¿No vas a meternos en el horno, ¿verdad? Preguntó la niña con un hilo de voz. La mujer se echó a reír. Tenía una risa maravillosa, de esas que hacían que Beleño se sintiera bien de golpe. Alguien te ha estado contando cuentos, dijo la mujer, lanzando una mirada divertida al Kender. Ofreció la mano a Mina. Pero por una extraña casualidad, echó un bizcocho de jengibre. Si entráis, podemos comerlo juntos. Beleño pensó que aquella era una casualidad muy pero que muy extraña, tal vez una casualidad no sólo extraña, sino también siniestra. Sin embargo, Ataya había aceptado la invitación. La perra entró en la casa alegremente, encontró un buen sitio junto la chimenea y se acomodó. Se acurrucó con la cola alrededor de las patas y el hocico apoyado en la cola. Mina cogió a la mujer de la mano y dejó que la condujese adentro, mientras Beleño se quedaba en la entrada con aquel aroma tentador del bizcocho recién hecho llamando a su estómago. Nos podemos quedar un ratito, advirtió el Kender, cruzando el umbral de la puerta muy despacio. Sólo hasta que nuestro amigo, Risa Larife, nos encuentre. Es un monje de majere campeón en dar patadas. La mujer cortó un trozo de bizcocho, lo colocó en un plato y se lo tendió a Mina, junto con una cucharilla. Después, la mujer puso crema sobre el bizcocho. Cortó otro trozo grande y se lo ofreció al Kender. Beleño ya no se resistió más. Está increíblemente bueno, señora Mascullo con la boca llena. Puede que sea el mejor bizcocho de jengibre que haya probado nunca. Podría decirlo con más seguridad si tomara otro trozo. La mujer le cortó otro. Sin duda es el mejor, confirmó Beleño, limpiándose la boca con una servilleta y, sin querer, dejando caer servilleta y cucharilla en su bolsillo. Mina se había quedado dormida con su bizcocho a medio comer. Descansaba con la cabeza entre los brazos, apoyada sobre la mesa. La mujer la miró y le acarició el pelo rojizo con ternura. Beleño también se sentía somnoliento. Una de las reglas básicas del viajero era no quedarse dormido en una casa desconocida en medio de un bosque oscuro, sin importar lo bueno que estuviera el bizcocho. Pero sus ojos se empeñaban en cerrarse, así que se sujetó los párpados con los dedos y empezó a hablar, con la esperanza de que el sonido de su propia voz mantuviera despierto. ¿Vive aquí sola, señora? Así es contestó ella. Se acercó a una mecedora que había junto a la chimenea y se sentó. ¿No da un poco de miedo vivir en medio de un bosque oscuro? ¿Por qué vive aquí? Doy cobijo a aquellos que se pierden en la noche repuso la mujer. Se inclinó hacia Ata, que estaba junto a la mecedora. La perra le lamió la mano y apoyó la cabeza sobre los pies de la desconocida. ¿Son muchos los que encuentran el camino hasta aquí? Muchos lo encuentran, aunque desearía que fueran muchos más los que me encontrarán. La mujer empezó a balancearse en la mecedora, tarareando una canción muy suave. Veleño se sentía arropado, a salvo y en paz. Ya no lograba sostener la cabeza por más tiempo y la dejó descansar sobre la mesa. Sus párpados parecían resueltos a cerrarse, pasar a lo que pasase. Se dio cuenta de que ni siquiera sabía el nombre de la mujer, pero en ese momento no le parecía importante. Al menos, no lo suficiente para salir de aquel cálido sopor y preguntárselo. Vagamente, se dio cuenta de que la mujer se levantaba y se acercaba a Mina. Vagamente, se dio cuenta de que la mujer cogía en brazos a la niña dormida, la abrazaba y le daba un beso. Mientras el sueño se apoderaba de él, a Veleño le pareció oír la voz de la mujer. Mina. Mi hija. Mi pequeña. Susurraba con ternura. Capítulo 23. 2. Riz seguía la calzada que se dirigía hacia el norte desde Solace, confiando en que estaba siguiendo los pasos de sus amigos. La matrona no era la única que había visto al Kender, la niña y la perra. Se había encontrado con otros muchos a lo largo del camino que también los habían visto. Los tres estaban bien y caminaban hacia el norte. Se alegró al saber que, a pesar de que habían partido varias horas antes de que él hubiera empezado a seguirlos, no le sacaban demasiada ventaja. Había temido que a Mina se le hubiera metido en la cabeza caminar hasta Morada de los Dioses a paso de Dios, pero por lo visto ella, el Kender y la perra andaban sin prisa. A veces tenía la esperanza de encontrárselos sentados a un lado de la calzada, con los pies doloridos y cansados de tanto discutir. Pero pasaba el tiempo y no los encontraba. Empezaba a preguntarse si todavía irían delante de él. No tenía ninguna forma de saberlo con seguridad. Desde hacía tiempo, ya no se cruzaba con ningún viajero. Se acercaba la noche y no había rastro de ellos. Ya había previsto que tendría que buscarlos después de que oscureciera, así que le había pedido prestado un farol a Laura. Encendió la vela que tenía dentro y con él iluminó el camino mientras seguía andando. Ya tenía experiencia buscando ovejas perdidas por la noche y sabía que era una tarea tediosa, difícil y, a menudo, infructuosa. Tal vez pasara justo a su lado en la oscuridad y ni siquiera se diera cuenta. La búsqueda habría resultado mucho más sencilla si tuviera a ata con él. Sin la perra, se preguntaba si no sería más sensato detenerse y proseguir con la búsqueda a la mañana siguiente. Entonces pensó en los tres, solos y desamparados en el camino, y siguió adelante. Llegó al punto en el que la calzada se dividía. Bajo la luz del farol se veían perfectamente las piedras apiladas y Riz suspiró aliviado. Era razonable pensar que las había dejado el Kender para indicarle el camino que habían seguido, hipótesis que quedó confirmada cuando Riz vio las huellas de ata y las de unas botas pequeñas poco después. Tomó la bifurcación del este y se internó en un bosque. No tardó en llegar cerca de la casa. Iba caminando despacio, atento al camino, en busca de cualquier señal de sus amigos desaparecidos. Cada cierto tiempo se detenía y, en una de estas ocasiones, descubrió la luz titilante, brillando en la noche como una estrella protectora. Siguió caminando hasta un lugar en el que los matorrales aplastados y las ramas rotas indicaban que sus amigos habían dejado el camino y se habían internado en el bosque. Se dirigían hacia la luz, que supuso que era una vela en una ventana, como una baliza que guiara a aquellos que vagaban entre las tinieblas. Recorrió el sendero. Las flores se habían cerrado, dormidas. La cabaña estaba arropada por la quietud. En el camino había oído ruidos de animales moviéndose en la oscuridad y cantos de aves nocturnas. Allí todo era silencio, dulce y sereno. No se sentía inquieto, no percibía amenazas ni peligros. Cuando se acercó más, vio que la cortina de la ventana estaba corrida hacia un lado. La vela ardía sobre una palmatoria de plata en el alféizar de la ventana. A la luz de las brasas, vio a una mujer sentada en una mecedora, abrazando a una niña dormida. La mujer se balanceaba lentamente. La cabeza de Mina descansaba sobre su pecho. Mina ya era demasiado mayor para que la acunasen como a un bebé y jamás lo habría permitido si estuviera despierta. Pero dormía profundamente y nunca lo sabría. El rostro de la mujer expresaba un sufrimiento indecible que a Riz se le clavó en el corazón. Vio a Beleño dormido con la cabeza apoyada en la mesa y a Aata dormitando junto a la chimenea. De repente, no se atrevía a llamar a la puerta, pues no quería molestar a ninguno de ellos. Como ya sabía que sus amigos estaban a salvo, podía dejarlos allí y volver a buscarlos con la llegada del nuevo día. Ya volvía sobre sus pasos, cuando Aata, bien porque reconoció sus pisadas o bien identificó su olor, ladró para darle la bienvenida. La perra se puso en pie de un salto, corrió a la puerta y empezó a gemir y a arañarla. Entra, hermano lo llamó la mujer. Estaba esperándote. Riz abrió la puerta, que no tenía cerrojo, y entró en la casa. Acarició a Aata, que no sólo meneaba la cola en señal de alegre saludo, sino que agitaba todo el lomo. Beleño se había sobresaltado con el ladrido de Aata, pero el kender estaba tan exhausto que volvió a dormirse sin llegar a despertarse del todo. Riz se detuvo delante de la mujer y le hizo una profunda reverencia, cargada de respeto. Entonces es que me conoces dijo ella, mirándolo con una sonrisa en los labios. Así es, dama blanca contestó en voz baja, para no despertar a Mina. La mujer asintió. Acarició el pelo de Mina y después la besó tiernamente en la frente. Así me gustaría consolar a todos los niños que estén perdidos y afligidos esta noche. La dama blanca, como algunos conocían a la diosa Misakal, se puso de pie y llevó a Mina a la cama. Misakal la tumbó con delicadeza y la tapó con una colcha. Riz dio unos golpecitos suaves a Beleño en el hombro. El kender abrió un ojo y dejó escapar un gran bostezo. Vaya, hola, Riz. Me alegro de que estés vivo. Prueba el bizcocho le aconsejó Beleño, antes de volver a dormirse. Misakal se había quedado contemplando a Mina. Riz sentía que la emoción se apoderaba de él, tenía el corazón tan henchido que ni siquiera podría hablar, en caso de que lograra encontrar las palabras. Sentía el dolor de la diosa, obligada a entregar al sueño eterno a la hija nacida del júbilo de la creación del mundo, consciente de que esa hija jamás vería la luz que le había dado la vida. Y después había llegado la desgarradora noticia de que cuando su hija había abierto los ojos por primera vez, no había sido luz lo que había visto, sino una despiadada oscuridad. No es habitual que un mortal se compadezca de un dios, hermano Riz. No es habitual que un dios merezca la compasión de un mortal. No os compadezco, señora repuso Riz. Siento tristeza por ella y por vos. Gracias, hermano, por haberla cuidado. Sé que estás cansado y aquí encontrarás descanso todo el tiempo que quieras. Pero si pudieras olvidar tu cansancio un poco más, hermano, tendríamos que hablar, tú y yo. Riz se sentó a la mesa, que todavía estaba cubierta de migas del bizcocho de jengibre. Lamento la destrucción que asoló solace y las vidas que se perdieron, dama blanca dijo Riz. Me siento responsable. No debería haber llevado a Mina allí. Sabía que Chemosh estaba buscándola. Tendría que haber imaginado que intentaría llevársela. Tú no eres responsable de las acciones de Chemosh, hermano lo tranquilizó Misakal. Fue positivo que tú y Mina estuvierais en solace cuando Krell los atacó. Si hubieras estado solo, no habrías podido derrotarlo a él ni a sus guerreros de los huesos. Tal como ocurrió, mis sacerdotes y los de Majere, los de Kiriholit, los de Gilean y otros más estaban allí para ayudarte. Muchos inocentes perdieron la vida en la batalla. Y Chemosh tendrá que responder por sus vidas aseguró Misakal con dureza. Rompió el juramento de Gilean al intentar raptar a Mina. Ha provocado la ira de todos los dioses, incluyendo la de sus propios aliados, Sargonas y Seboim. Una fuerza de minotauros ya marcha hacia el castillo de Chemosh, cerca de Flotsam, con órdenes de arrasarlo. El señor de la muerte ha huido de este mundo y está abrillerado en la sala de la muerte. Sus clérigos están siendo perseguidos y destruidos. ¿Va a estallar otra guerra? Preguntó Riz consternado. Nadie lo sabe contestó Misakal muy seria. Eso depende de Mina. De las decisiones que tome. Perdonadme, dama blanca, pero Mina no está preparada para tomar decisiones. Se encuentra muy confundida. Yo no estoy tan segura repuso Misakal. Fue Mina quien tomó la decisión de ir a morada de los dioses. Ninguno de nosotros se lo sugirió. Su instinto es lo que la atrae hacia allí. ¿Qué espera encontrar? ¿De verdad va a reunirse con Goldemond, como ella cree? No contestó Misakal sonriente. El espíritu de mi amada servidora, Goldemond, está muy lejos de aquí, su alma prosigue su viaje. No obstante, Mina sí se dirige a morada de los dioses en busca de una madre. Busca a la madre que la creó con alboroso y también busca a la madre oscura, Taquisís, que le dio la vida. Debe decidir a cuál de las dos sigue. Y mientras no tome esa decisión, los conflictos religiosos continuarán, concluyó Riz, afligido. Esa es una triste verdad, hermano. Si Mina tuviera toda una eternidad para decidir, al final encontraría su camino. Misakal suspiro, pero no tenemos una eternidad. Como tú temes, lo que ha comenzado como un conflicto se convertirá en una guerra total. Llevaré a Mina a morada de los dioses prometió Riz. La ayudaré a encontrar su camino. Tú eres su guía, su guardián y su amigo, hermano. Pero no puedes llevar la amorada de los dioses. Únicamente una persona puede hacerlo. Aquel al que el destino de Mina está inextricablemente unido. En caso de que él decida hacerlo, tiene derecho a negarse. No lo entiendo, dama blanca. Los dioses de la luz hicieron una promesa a la humanidad. Los mortales son libres para elegir su propio destino. Todos los mortales. Riz percibió el énfasis que daba a la palabra todos y lo encontró extraño. Como si quisiera incluir a algún mortal que pudiera considerarse excepcional. Preguntándose lo que querría decir, reflexionó sobre sus palabras y de pronto lo comprendió. Todos los mortales repitió. Incluso aquellos que una vez fueron dioses. Os referís a Baltonis. Mina se dirige a morada de los dioses en busca de su madre, pero también en busca de su padre. Baltonis, quien una vez fue paladine, no está sujeto al edicto de Gilean. Baltonis es el único que puede ayudarla a encontrar su camino. Y Mina ha jurado matar a la única persona que podría salvarla. Sargonas es listo, mucho más listo que Chemosh. Su plan es ofrecerle a Mina que decida, la oscuridad o la luz. Gilean no puede interponerse en esa situación. Y Sargonas también ofrece una opción a Baltonis. Un amargo dilema para Mina, para Baltonis y para ti, hermano. Con el nuevo día, puedo enviaros a ti y a Mina y a aquellos que decidan acompañaros a encontraros con Baltonis, si todavía estás resuelto a seguir ese camino. Te daré esta noche para que lo pienses, pues podría estar enviándote a tu propia muerte. No necesito una noche para pensarlo, dama blanca. Estoy decidido, afirmó Riz. Haré todo lo que pueda para ayudar tanto a Mina como a Baltonis. No temo por él. No está solo en su camino. Cuenta con los fieles, sus guardianes voluntarios, que han jurado protegerlo. Cierto lo interrumpió Misakal con una sonrisa deslumbrante. Cuidan de él los muchos que lo quieren. Después suspiró y añadió en voz baja. Pero la decisión no es de ellos. La decisión debe ser de Baltonis y de nadie más.